Otra diferencia es que nosotros, cuando estamos en el gobierno, hablamos todo y hacemos mucho. Ahora tenemos un gobierno que habla mucho y hacemos otro. Por ejemplo, porque observo también que nosotros vamos como que después detrás de nosotros. Si vamos a jugar, o se nos atreta o vienen detrás, porque tienen miedo a la fuerza del gobierno. Cuando le mencionan a la fuerza del pueblo, le sudan las manos y le tiemblan los rodillos. El centro de la Ternadero, ante el temor que va a acontecer en el 2024. Pero bueno, me dicen que vienen para acá en Lunes. Y como viene para acá, cuando entramos aquí a eso, lo vemos que están diciendo como un asfaltado. Pero, dice la gente que eso es como un asfaltado, es una llanta. Que lo que están haciendo es una llanta. Pero entonces, según el bien, hay mandatadas de moderación del parque de la ciudad. ¿Ustedes imaginan que un presidente que vive, hay locos de operación del parque que corrupo de la realidad? ¿Es lo que me enganchó? Señoras y señores, con ustedes, ¡Debo ver! ¡Debo ver! Señoras y señores, con ustedes, por Dios, por la patria y por su honor, incorporarse a las filas de nuestra organización, a Fuerza del Pueblo, para trabajar de manera intensa en favor de nuestra democracia, la defensa de la Constitución y la promoción de la paz, el progreso y el bienestar del pueblo dominicano. Señoras y señores, si así lo hicieran, que Dios los amore y los doy en cuenta. Bienvenidos todos, todas, a la Fuerza del Pueblo. Me cancelaron porque estaba con Leonel, pero sigo con Leonel. Y seguimos con Leonel, Leonel, por ejércoles, Leonel, por la paz, Leonel, por la paz. Muchas gracias. Y es la parte que tú. Señoras y señores, así se expresa el pueblo. Fuerte el aplauso para Mariano Gómez. Desde los jovillos para el mundo. Me están acompañando esta tarde hermosa, orgullosa, con una lobisna. Con él viene Marcos Ramírez, Jesús Pinera, Ángel Guillermo.